Las empleadas de un restaurante en Morelos, México, literalmente sacaron a golpes a una pareja de clientes gay y a sus amigos. Una de las meseras, al ver a los chicos tomados de la mano, les dijo que no podía servirles y después su compañera furiosa les exigió que se marcharan. Cuando los chicos comenzaron a grabar, ellas les pegaron, los empujaron hasta sacarlos. Los chicos pidieron ayuda a la policía, que increíblemente dijo que no podía hacer nada. Así que esperemos que este video sea suficiente para abrir una investigación por discriminación, que es un crimen, y también por agresión, que es otro crimen. 40 veces para ella. Y ella me atendeu después de mucho tiempo, gracias a Dios, llorando mucho. La joven vio a su maestro de geografía.